Hola, bienvenido a mi canal, soy Meli Morales y hoy les voy a enseñar esta hermosura de maquillaje a mi me encanta, es uno de mis favoritos, es un maquillaje clásico, retro, pero igual le metí como un toque más contemporáneo, si se puede ser así, que es la raya pues como mucho más gruesa. La semana pasada me estuve tomando unas fotos con este maquillaje y ustedes me escribieron que querían ver el paso a paso, pues acá lo tienes. Primero que todo voy a utilizar este hidratante, este es dermatológico, me lo mandó el dermatólogo, estoy tratando pues como de usar productos especiales para mi piel, no por ejemplo el hidratante de MAC normal que le sirve a cualquier persona porque me estoy haciendo un tratamiento en la piel, si no igual cualquiera está bien, pero hoy quiero usar este. Y es que tengo la piel súper encima, entonces para evitar cualquier reacción alérgica. Dejo que se seque unos dos minuticos porque después de eso me quiero aplicar el primer para que me dure más el maquillaje, para que me cierren los poritos y en esta zona de estoy teniendo la piel muy grasa. Yo ya esperé un ratito, entonces voy a utilizar este primer, es de Tony Moly, ya lo pueden conseguir acá en Colombia, es lo máximo y es especial como para hacer que la piel se vea más lisa, los poros más parejitos, pues como que ayuda a reducir la apariencia de poros abiertos en la piel y al mismo tiempo matifica. Este no en toda la cara, sino más que todo donde tenemos más grasita, por ende poros abiertos. Me voy a aplicar la base, esta es de Giorgio Armani, por fin voy a estrenar las cositas que compré en el viaje. Esta base me gusta mucho, hace rato la quería comprar porque la usan los fotógrafos para que no refleje como tanto las luces con los flash y todas las cosas, entonces queda la piel como súper mate, súper matecita. Es especial pues como para las fotos. Y tiene una cobertura como media, no es ni la más empastada, ni la más ligera tampoco, entonces me gusta. Ahora voy a aplicar el corrector, este ya lo tenía, es el de NARS y voy a estrenar este de Chanel. Me gusta mucho porque es muy hidratado, es un poquitico más iluminado, entonces me voy a aplicar el Ginger en la parte de arriba donde tengo la ojera más oscura y el de Chanel que es el 20 en la parte de abajo para iluminar. Y con el mismo corrector que apliqué en la parte de abajo voy a poner, voy a también pues como emparejar el párpado porque como no voy a aplicar tantas sombras entonces no voy a poner primer, sino que lo quiero emparejar con el mismo corrector. Ahora voy a sellar con el polvo traslúcido, voy a usar el de Laura Mercier. Y el resto de la cara me lo voy a sellar con una brochita de pelo natural. Las cejas. Bueno, ahora me voy a hacer el contorno con esta palética de NARS, este es en el color paloma. Este contorno me gusta muchísimo porque hace que la boca se vea como más grande. Al llevarle a la profundidad en la parte de abajo va a parecer que esto estuviera como más hundidito, entonces el labio se va a ver mucho más grande. Como vamos a pintar la boca roja, quiero que se vea súper protuberante. Normalmente yo lo hago solo como en este puntico de acá, pero esa vez se está haciendo todo debajo del labio. Y también lo voy a hacer un poquitico en el arco de cupido, pues como en el centro. Eso me ayuda a darle profundidad a esa partecita de ahí y hacer que el labio se vea más perfiladito. Y ahora mi parte favorita, el iluminador. Ya lo estrené, tengo que aceptárselos. Es que la verdad este maquillaje ya lo había hecho. Y varias me preguntaron qué video de este maquillaje, entonces por eso se los estoy haciendo. Me gusta hacerlo con el dedito como para calentar el producto, como ya me sellé. No es bueno ponerme directamente la barrita en el pómulo porque me puedo retirar como lo que tengo debajo. En cambio con el dedito puedo controlar mejor en qué punto lo pongo y cuánto. Y ir poniéndolo e ir difuminándolo al mismo tiempo. Al ser este iluminador cremoso y tan blanquito, ayuda a que refleje muy lindo la luz. Esto es como el primer del iluminador. Listo con el cremoso. Y ahora vamos a utilizar Peach Glow de Too Faced. Ya está más usada. Miren esto. No me aguanté, me la estrené desde el mismo día que me la compré. Y con este voy a sellar lo que acabo de hacer. Y huele. Delicioso. Como duras. Ahora voy a aplicarme el rubor también de la Peach Glow Palette. ¿Ok? Peach Glow Palette. Voy a mezclar el rosadito con este más bronceadito. Voy a estrenar mi Peach Palette que la compré en The Blush Bar. Una tienda que montaron nueva en El Tesoro y también hay en Bogotá y Barranquilla. Es lo máximo. Voy a utilizar un café clarito mate para darle un poquito de profundidad a la cuenca. Como les dije, no voy a utilizar muchas sombras porque hoy el focus es de la línea. Ahora voy a coger uno más oscurito de la paleta que es este de Charge. Un café más oscurito para dar un poquito más de profundidad. Igual solamente en el párpado medio. Y como en especial en la parte externa. Con ese mismo voy a hacer la parte inferior del ojo. O sea, acá. Pero con una brochita más pequeña. Y luego voy a coger Summer Jam, que fue el primero que utilicé para el párpado medio. Y voy a difuminar la parte de abajo. Con una brocha más sueltecita. Con la que pusimos el color oscuro fue una brocha en forma de lápiz. Esta es como más redondita. Que me queda mucho más difuminado el color. Voy a volver a coger el iluminador y una brocha pequeñita. Para iluminar un poquitico más el lagrimal. Como tirando hacia la parte de abajo del ojo. Ahora la parte más importante de este video. Que es el delineado. Voy a utilizar este delineador de Lancome. Es líquido. Entonces para hacer este tipo de raya me gusta muchísimo. Porque la raya va a quedar muy negra. Y no es como un negro mate. Como por ejemplo el del gel. Sino que es como un negro brillante. Entonces queda. Y con esta brocha es súper bueno. Pues como con el palito que trae el delineador. Es muy bueno porque es muy largo. Entonces deja hacer la punta con facilidad. Como va a ser una línea tan grande y dramática. Tengo que estar como cogiendo y poniendo. A mí me gusta ir como construyéndola por pasos. Como ir agrandándola. Para no equivocarme como en la forma en la que debe ir la línea. Esta línea me la empecé primero por la parte de abajo. Y la fui engrosando. Les voy a mostrar. O sea. Ustedes pueden empezar como desde la parte que les quede más cómodo. Les voy a mostrar como podrían hacer. Empezar desde arriba. Y simplemente la rellenan. Como yo ya tengo como la marquita de qué tan gruesa quiero que sea la línea. Que es este plieguecito mío. Va a ser mucho más fácil. Me vengo desde el lagrimal. Marco el plieguecito. Es bueno que lo hagan un poquito más abajo. Por si se equivocan. Mentiras. No por si se equivocan. Para que simplemente la vayan subiendo. Y ya quede del mismo tamaño de la otra. Y no se vayan a pasar. Y ya la tengan que hacer demasiado gruesa. Pues más gruesa lo que sea. Y la línea. Pues como. La guía de la cola. Si es importante que hagan primero. Salen como desde donde terminan las pestañas. En dirección a la ceja. Y ya ahí sí. La unen con la parte de arriba. Y ya ahí sí pueden unir. Esto. Con la colita. Y ya simplemente. La van engrosando. Que quede pues como. Del mismo tamaño de la otra. Esta línea acá. Con esta unión. Con la cola. Debe ser recta. Miren que si ustedes ven. Esta raya. Es completamente recta. Y eso. Aplica para todas las rayas. Nunca se hagan como. Curva. En la raya. Porque no se usa. O sea. La curva la da cuando yo abro el ojo. Ya se ve la línea curva. Yo no le doy esta curva yo sola. Con el telíneo en gel. Y una brochita. Delgadita. Voy a maquillarme la línea de agua. Superior. Para darle. Más transmisión. A. El delineador. No puede ser con delineador líquido. Pues por obvias razones. Eso se riega. Pues con un grupo del ojo. Debe ser con gel. O con lápiz. Y no me voy a hacer nada. En la parte. De abajo del ojo. Para mantener el estilo. Como más. Ináquil. Y no me voy a hacer nada. Luego me voy a aplicar la pestañina. Esta es de L'Oreal. Me encantó. Me la recomendó una amiga. Y la verdad. Me ha gustado mucho. Tiene un lado. Que es como. La pestañina normal. Y el lado dos. Son como. Micro pelitos. La verdad. Nunca había probado las pestañinas de L'Oreal. Y me gustó. Muchísimo. No me voy a poner pestañinas postilas hoy. Porque. No quiero que le quiten como. Tamaño. Al delineado. Quiero que la línea se vea. Del tamaño que es. Obviamente no se me van a notar mucho. Mis dos pelitos. Mentiras. Me han crecido. Pero. Porque. Pues la línea es demasiado gruesa. Pero lo importante. Es que queden. Bien negritas. A mí algo que me pasa. Normalmente. Cuando me hago con delineador líquido. Es que se me ensucian. Un poquito las pestañas. Espera. Se me ensucian un poquito las pestañas. Entonces como que se pegan. Entonces yo les recomiendo. Que usen un cepillito de esta. Y apenas apliquen el. La pestañina. Entonces ya vuelven a estar húmedas las pestañas. Y así las pueden separar más fácilmente. Primero que todo. Quiero oscurecer un poquito más. El contorno. De la boca. Para poder hacer clavo. Que se me vea súper grande. Voy a coger un contorno. Súper súper oscuro. Ahora sí. Voy a empezar con el labial. Voy a utilizar. Este labial de Chanel. Es el 317. Escogí este hoy. Que no es mate. Porque quiero dar. Como un acabado. En los labios. Más satinados. Y con el mismo. Iluminador. Que utilicé ahorita. Ay. Mente del labial. Voy a coger un poquitico. Con el dedo. Y me voy a dar un toque de luz. En el centro de la boca. Con la misma brochita. De. Con la que apliqué el labial rojo. La difumino un poquito. Ay. Falta el toque final. Con el delineador. Para ver. Más. Riquet. Y para terminar. Aplico el fijador. Bueno. Espero que les haya gustado. Muchísimo. Este video. Tanto como a mí. No olviden suscribirse a mi canal. Seguirme en las redes sociales. Y. Si están interesadas. En hacer el taller de automaquillaje. Personalizado. Me pueden escribir. En el direct. O en las redes sociales. Chao. Unos productos que me. Lo que está hablando así. Perfect. 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 Juan, no estamos grabando. Por favor. Juan, ¿cuánto? Juan, ¿cuánto? Juan, ¿cuánto? Juan, ¿cuánto? Juan, ¿cuánto? Las cositas que trae. ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Por fin voy a estrenar las. No. Se ve. Me están haciendo reír, malditos. Por acá me están diciendo que yo no soy la bonita. Que la bonita es la iluminación en el fondo. Oh. El rosadito. No se rían. No se rían. No se rían. No se rían. Bobada que cortes. Corte. Bobada que cortes. No, me graba y no se lo permito. Bobada que cortes. No se rían. No se rían. No se rían. ¡Suscríbete!